Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Umidigi X. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña pantalla. Aquí pulsamos fondo de pantalla y fondos de pantalla. Aquí podemos establecer un fondo preinstalado o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos mis fotos. Aquí elegimos una foto. Aquí podemos editar un poquito la imagen y pulsamos establecer fondo aquí arriba. Ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio, de pantalla de bloqueo o de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción. Esperamos un poquito y ya está. Como ves, el fondo de pantalla ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.